Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios que nació la noche buena Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios que nació la noche buena La noche buena se viene, la noche buena se va Y nosotros nos iremos y no volveremos más Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Dime niño, ¿de quién eres? Y si te llamas Jesús Soy amor en el pesebre Y sufrimiento en la cruz Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios que nació la noche buena Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios que nació la noche buena La noche buena se viene, la noche buena se va Y nosotros nos iremos y no volveremos más Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Dime niño, ¿de quién eres? Y si te llamas Jesús Soy amor en el pesebre Y sufrimiento en la cruz Ya vienen los reyes magos Ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes Para el niño entretener Olé, olé, Holanda, olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando Caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo Dime niño de beber Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua mi vida, no pidas agua mi vida No pidas agua mi bien Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve Rabadar, Kirabadar la una, veréis al niño en la cuna en el portal de Belén, que no hay Rabadar ¿Cómo adorar a Cristo? ¿Cómo a Dios adorar? Rabadar, que van a dar las dos, veréis al niño que es Dios en el portal de Belén, que no hay Rabadar ¿Cómo adorar a Cristo? ¿Cómo a Dios adorar? Rabadar, que van a dar las tres, veréis al niño y al güey en el portal de Belén, que no hay Rabadar ¿Cómo adorar a Cristo? ¿Cómo a Dios adorar? Rabadar, que van a dar las nueve, veréis al niño entre nieve en el portal de Belén, que no hay Rabadar ¿Cómo adorar a Cristo? ¿Cómo a Dios adorar? Hacia Belén va una burra rin rin yo me arremendaba, yo me arremendé yo me eché el remiendo, yo me lo quité su molinillo y su anafre María, María, ven acá corriendo que el chocolatillo ya lo están comiendo María, María, ven acá corriendo que el chocolatillo ya lo están comiendo En el portal de Belén, rin rin yo me arremendaba, yo me arremendé yo me eché el remiendo, yo me lo quité Los pañales ya han entrado y al niño que está en la cuna rin rin yo me arremendaba, yo me arremendé yo me eché el remiendo, yo me lo quité Los pañales ya han quitado María, María, ven acá volando que los pañalillos nos están robando María, María, ven acá volando que los pañalillos nos están robando En el portal de Belén, rin rin yo me arremendaba, yo me arremendé yo me eché el remiendo, yo me lo quité Han entrado los ratones y al bueno de San José rin rin yo me arremendaba, yo me arremendé yo me eché el remiendo, yo me lo quité Le han roído los calzones María, María, ven acá corriendo que los calzoncillos nos están robando María, María, ven acá corriendo que los calzoncillos nos están robando ¡Vamos! 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 Sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. He cogido tu rebaño, a donde ibas, pastor Pico, voy a llevar al portal de quesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. Campana sobre campana y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. Caminando a medianoche, donde camina el pastor, me llevo al niño que nace. Como adiós mi corazón, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. Recogido tu rebaño, recogido tu rebaño, a donde ibas, pastor Pico, voy a llevar al portal de quesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. Gracias por ver el video.